El Evangelio de hoy, en este primer viernes del mes de abril, nos dice que quisieron apedrear a Jesús. Estamos todavía en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Estamos al borde de la Semana Santa. Este es el que en muchos lugares se celebra como Viernes de Dolores y en la liturgia de hoy se masca la tragedia. El Evangelio de Juan sigue la discusión con el Señor. ¿Tú quién eres? ¿Nosotros quiénes somos? ¿Quién es tu Padre? Parece que la intifada, este deseo de apedrear a alguien es algo que sucedía en aquella Judea de entonces con frecuencia. Grandes piedras para construir el templo, piedras para apedrear a la mujer adúltera, piedras para acabar también con Jesús. Es verdad, seguimos discutiendo como en el Evangelio de hoy, en estos capítulos del Evangelio de San Juan, siempre envueltos en discutir por todo. Tengo la impresión de que hoy sucede algo muy semejante. Jesús cae bien a la gente, a casi todo el mundo, porque en él encontramos nobles aspiraciones, la libertad, la justicia, la fraternidad. Sin embargo, alguien que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi vida y su sentido, no siempre es aceptado. Por eso la fe tiene que iluminar todos los rincones de mi vida y por eso en este día en el que, abocados como estamos a las puertas ya de la Semana Santa y de la gran celebración anual del misterio pascual, nos vienen bien estas palabras del Papa en aquella carta titulada La luz de la fe. Esa fe que nos tiene que iluminar, que les leo, es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre, toda la existencia del hombre. No nos podemos olvidar de la epidemia que venimos padeciendo y que sufrimos. Quería recordar hoy aquí un testimonio precioso de aquella primera hora de la iglesia. En el año 253, Dionisio, en Alejandría, afirma, la mayoría de nuestros hermanos, víctimas, como hoy de una gran peste, por exceso de amor y de afecto fraterno, olvidándose de sí mismos y unidos unos con otros, despreocupados de los peligros, visitaban a los enfermos, les atendían en todas sus necesidades. Y sin embargo, los paganos hicieron al contrario, apartaban a los que empezaban a enfermar y rehuían hasta los más queridos y arrojaban a los moribundos a las calles. No es esta una llamada a la imprudencia ni a la irresponsabilidad. Sin embargo, este relato de Dionisio en Alejandría nos da un plus de sentido a lo que está pasando. Junto a esta epidemia de coronavirus se está extendiendo otra epidemia invisible que destroza las almas, la angustia y el sinsentido. Nuestros hermanos de la primera hora del cristianismo, sin duda, que nos dan una gran lección al situarse junto a los más necesitados. Termina el evangelio de hoy diciendo que muchos creyeron en él allí. Nosotros tenemos que creer aquí, en esta hora, en esta circunstancia. Por eso, desde aquí, en esta mañana, desde viernes de dolores, os envío a todos mi saludo, os doy las gracias, gracias y deseo que Cristo esté en el corazón de todos y que María, la que siguió a Jesús hasta el final, la que nunca le abandonó, la que nunca se escandalizó de su sufrimiento, esté también en estos días entre nosotros. Que así sea. Muchas gracias. 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 Gracias.